¡Entre todos! Pero cientos de colonias No, hay una revolución allá Pero bueno Durante el primer mes de este 2024 Las lluvias que se registraron en territorio nacional Pues están por debajo del promedio histórico Principalmente sobre las costas de la vertiente del Pacífico Y la parte centro de la República Mexicana Favorecieron el incremento de áreas con sequía severa Y sequía excepcional En porciones, porciones, ojo De Sonora, Sinaloa, Durango La región de las Huastecas y Oaxacas Así lo dijo el Servicio Meteorológico Nacional ¿Y qué vamos a hacer, Hilario? Bueno, y fíjate Lo que está en el monitor de sequía Está señalando que es bastante el territorio que ha afectado El 15% está anormalmente seco 14% sequía moderada El 17% severa El casi 20% extrema Y el 10% excepcional O sea que estamos, pero Una sequía excepcional debe ser así nada No, no había oído en meses Y obviamente, ¿qué significa eso? Que no están recargados los mantos de acuíferos No están recargados No están las presas, están por abajo Todas las presas dan al 30% No, bajísimo Bajísimo Fíjate nada más 139 municipios de México tienen sequía excepcional De esos, 22 están en Sonora Sí, joela No, no, pues está Está canijo Canijo Bueno, pues sí, vamos a ver Estados así afectados Pues apúntele a Chihuahua, Durango Apúntele a Hidalgo Apúntele a San Luis Potosí O sea, de los fuertes, ¿no? Y Sonora Sonora, Sonora es el problema Ya, aquí hemos estado comentando De que el problema de la sequía Es que políticamente pega, ¿eh? Sí, cómo no O sea, pega muy fuerte Sí, claro Acuérdate, tú ahorita lo decías tú A María Dolores Le costó a la alcaldía Perder la alcaldía, no a ella, ¿no? A Rodolfo Flores Por las tandeos que ordenó Los ordenó precisamente en verano Porque no tenía con qué abastecer de agua la ciudad Sí, y no es que se le haya hecho fácil Sino que fue una necesidad obligada El tandear Pero a la gente no le gustó Sí No le gustó nada Ya le había pasado un caso similar Al arquitecto Enrique Flores López Cuando perdió contra Casimiro Navarro Que a él como director de agua de Hermosillo En aquel tiempo era Junta de Agua Este, ordenó tandeos Y tampoco le gustó a la gente Pues no Entonces, ¿a agua? Bueno Bueno